Diego, hoy es una idea. Es una ilusión. Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente. Con ustedes, Guillermo Coppola. Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo. Una vera bomba. Estoy embarazada. ¡Rompemos todo hoy! Me sirvo Esteban Coppola de la r*** de tu hermano. Todo me gustan las cacas fuertes. ¡Maestro! Diego me ha chiesto si pudevo procurarle una Ferrari F40. No puedo hacer de Dios. Maradona dice Ferrari es una mierda. No llamo Maradona. Guillito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Guillito, buen día. Yo estoy acá para decirles cómo soy yo. Guillito, se ha hecho todo tipo de controles. Perdón, se terminó. Se ocurrió. ¿Cómo que están por allá? Si te encuentran en tu casa, vas en cana. Se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. ¿A Guillermo Coppola le están haciendo una cama? ¿Vos sos pelotudo? Se están prendiendo fuego en la casa. Diego, ¿dónde está? ¿Dónde carajo estás? ¿Dónde estás, Diego? ¡Cómpola! Me hiciste mierda en la casa. ¡Diego! Se manda cagada tras cagada. ¿Y quién es el pelotudo que está ahí atrás levantándole los oretitos con una pala? Guillermo Esteban Coppola. Guillermo, dice Diego que le traigas mañana cuatro cajas de ravioles de seso y un pote de pesto. Te pago después, ¿sí? Gracias. La máquina. Pasa Coppola, cosa voy de piú. Digo la bola negra. Ahí se queda pensando. Rari negra. Papá, ¿me interrumpiste el anécdoto?